Gracias, presidenta. Gracias. Buenos días a todos. Llevamos esta mañana discutiendo, como habrán visto, de política fiscal. Esto es interesante porque realmente se puede ver las diferencias entre la derecha y la izquierda. En términos económicos es lo más visible. ¿Qué quieren ustedes? ¿Mercados intervenidos o no? ¿Incentivar la oferta o la demanda? ¿Quieren acabar con las diferencias sociales? Nosotros no queremos que el mercado sea completamente libre. Se debe intervenir, claro, para el bien de todos y todas. Queremos reducir las desigualdades, acabar con ellas, si puede ser. Y queremos incentivar la demanda, siempre que sea respetuosa, con las personas y con la naturaleza. Hoy estamos debatiendo unas enmiendas a la totalidad que han presentado Vox, Ciudadanos y PP. Son unas enmiendas inaceptables. Ellos han explicado el porqué, diciendo que no hay bibliografía que apoye, que esa es una buena tasa. Yo resumo sus intervenciones en no la queremos porque es que no conviene a nuestros amiguitos, no les conviene a sus amiguitos. Déjense disfrazar con excusas falsas. Es esto. Porque es lo que pasa siempre. En el patio de la escuela siempre es igual. Los que hacen bullying se tapan entre ellos. Es lo mismo. Pero bueno, voy a ir un poco más allá del resumen porque tengo un poco más de tiempo. Así que le voy a explicar por qué creo que estas enmiendas a la totalidad son inaceptables. Son inaceptables porque son clasistas. Porque es que cuentan mentiras y, como les decía, no hacen caso a la ciencia. Ni a la ciencia económica, ni a la ciencia política, ni a la ciencia social. Ni tampoco a la empírica. No, hacen caso. No hacen caso a las necesidades de la mayoría de la gente. Y es que además son incoherentes entre lo que han dicho en el pasado. Son incoherentes entre sí. No tienen sentido. Pero bueno, como ven, nos sobran los motivos para rechazar sus enmiendas. Pero bueno, no voy a dirigirme a ninguna de ustedes personalmente porque últimamente esta sala, este congreso, se está convirtiendo en un circo. Y no quiero ver ninguna situación tan espeluznante como la que se ve en una plaza de toros y que estamos viendo aquí. Pero bueno, estamos hablando de tasar a un hecho comercial. Un hecho comercial que no está grabado. Ustedes aceptan que las inmobiliarias cobren comisión. Una comisión del 100% del valor de alquiler de un mes. Que, dicho sea de paso, esto impide que muchas personas puedan acceder a una vivienda. Un derecho reconocido por Constitución. En eso no hay problema. En las comisiones de las inmobiliarias. ¿Por qué? Porque esto se va para las arcas privadas, ¿verdad? Pero como los impuestos se van a las arcas públicas, no les gusta tanto. Les gustan más las comisiones, los sobres, las arcas privadas. Los impuestos que sostienen nuestro estado de bienestar no les gustan. Solo les gustan cuando los pagan las clases trabajadoras y las clases pobres. Y las clases medias. Las clases que después de pasarse trabajando todo el año y a veces no poder ir al dentista a arreglarse la boca, luego llega la declaración de renda y tienen que pagar más que ustedes. Y no pueden. Esos impuestos les gustan. Pero cuando tocan a sus amiguitos ya no les gustan. A ver. El proyecto de ley, como han comentado ustedes y han leído, solo contempla pagar un 0,2%. Como comentaba el compañero Joan, al lado del importe de estas transacciones, un 0,2% ¿qué es? Es un pequeño pago o en su vocabulario un paguito que les gusta, pero bueno, es un paguito. Un paguito a cambio de fortalecer la economía productiva, la que está al servicio de las personas, no de los mercados. Un paguito a cambio de fortalecer la calidad de nuestra economía. Porque no queremos una economía low cost. Ustedes insultan a nuestras empresas cuando dicen que van a perder competitividad si les ponemos un impuesto. Es que nuestras empresas son capaces de innovar, son capaces de ganar en calidad y así van a ser más competitivas. ¿Qué se creen? Que es solo cuestión de precio. No entienden nada. Nada. Nada de economía. Solo entienden de bolsillos. Porque se les pide un 0,2%. Un 0,2%. Para mantener nuestra sanidad. Por ejemplo, ¿no? Porque vamos a engrosar un poco las arcas públicas, como les comentaba. Pero claro, ustedes, la sanidad que sea privada. Pero bueno, tampoco son exclusivos en esto. Porque en Cataluña también tenemos a quien hace favores a Ferrovial. Pero gobiernan. O sea que no tienen la exclusividad en eso. En 2008, la crisis fue causada por la especulación de los mercados y la pagamos los de siempre. Los jóvenes que no encontrábamos empleo. Los mayores de 45, que ni encontraban en muchos casos, no han encontrado todavía después de tantos años. Y la pagábamos las mujeres. Las mismas mujeres que hemos estado sosteniendo con los cuidados la crisis de la COVID. Y también la anterior crisis la pagaron nuestros pensionistas. Hablando de pensionistas, ¿ustedes qué dicen? ¿Que se van a afectar a los ahorros de los fondos de pensiones? Es que ustedes no tienen ni idea. Primero, porque es mentira. Y segundo, porque nuestro principal ahorro es nuestro sistema público de pensiones. Este es nuestro principal ahorro y nuestro principal orgullo. Y es por eso que necesitamos recaudar más para que tener un Estado fuerte que ayude para las pensiones de todas las personas, no solo sus amiguitos. Faltan impuestos. Si queremos Estado de bienestar, hacen falta impuestos. Impuestos que estén a la altura de estos tiempos, como este y el que discutimos la semana pasada. Dejen de hacer ver, por favor, que miran para el bien de las personas, de las familias. ¿Saben? Defender el Estado del bienestar, pero no decir cómo se paga, es hipócrita. No hace falta. Dejen de engañar, díganlo, lo queremos. Y ya está, lo vamos a privacitar todo. Dejen de contar mentiras y dejen de ser los abusones del patio, por favor. Antes de terminar, le agradezco al compañero Bel que nos haga, pues a cabo, presidenta, recomendaciones sobre coherencia. Yo creo que la coherencia es buena en la vida y en política más que nada. Lo que pasa es que creo que también debería hablar con sus compañeros de Cataluña. Porque si usted quiere que tengamos un Estado de bienestar fuerte, como dice aquí, pues en Cataluña le recuerdo que su partido tiene la potestad de gobernar y puede decidir y engrosar el Estado del bienestar, cosa que no ha pasado. Muchas gracias. Muchas gracias, señora López.